Bueno, 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 estamos en Clash Royale, bienvenidos a todos. Estoy en el mazo, en el desafío de mazos clásicos, llevo un 4-0. Así que, vamos a ver, por ahora... Mira, este mazo todavía no me ha tocado jugarlo. Por ahora bastante bien, la verdad. Y a ver, a ver qué surge. Me ha tocado jugar con Mega Caballero, contra Golem... Bien, tuve ahí un poquillo de suerte, porque realmente no se enfrentó a mí. El primer golem me lanzó a lo loco, golem con... Con... ¿Cómo se llama este? Con el lañador y a tomar por saco, la verdad. Algo que no comprendo. Vamos a tirar la máquina voladora para ver si... Eso se... tal. Y me la va a liar, ¿eh? Al final... ¡Ay, grande! ¡Ay, se da media vuelta! Grande, decía, la máquina voladora. Que le dio un toquecito a... A ese ariete. Y ahora esto lo voy a defender con electrocutadores, con zapis. ¿Suficiente? Sí, ¿no? Tiene que gastar también el veneno. ¡Ah, qué lento estuve, tío! Bueno, tiramos esto. El mago eléctrico no es del todo bueno. Lo mejor, sin duda, es su caballero oscuro. Así que... Se nos va a quedar bastante bien. Y ese mago eléctrico lo defiendo con la bruja madre. Y... Bueno, decentemente. No creo que llegue a tocar, ¿verdad? Ese... no. Vamos a tirar la máquina voladora. Y me quedo vendido aquí. Torre por torre yo creo que va a ser. Torre por torre... No, no es torre por torre. Porque ninguno de los dos tiramos torre. Voy un poco mal de elixir, ¿eh? Estoy jugando... Un poco... ¡Buf! A ver... Lo bueno que tengo de esto es esto. Igual pensó que iba a tirar los zapis. Ahora sí que se los tiro. Tenía que quizá haberse los tirado antes. Vamos a aprovechar... Esto. Podemos tirar una bolita de fuego ahí bastante contundente. Le quitan ya el escudo, los zapis al caballero oscuro. Y vamos a defender esto así. Y... Por ahora bastante bien. Vamos a retener al... P.E.K.K.A. Así. No, 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 no. No, la he liado. La he liado yo. Pardísima. Es que la he liado pardísima. Nueve segundos. Pero me la puede tirar. Me la tira. Con un veneno no es suficiente. Con un... Este tampoco. Y bueno. La hemos liado. La hemos liado. Lo reconozco ahí. Lo he liado. Tirando muy mal los zapis. Pero oye. No me voy a quejar. Mazo... En contra. Vamos a abrir esto. Donde se abre aquí. Vamos a abrir esta cajita. Que nos da el potenciador pixel. Potenciación pixelada. Pues mira. Ese que nos llevamos. Vamos a cerrar esto. Y vamos a continuar. Para bingo. Vale, vale, vale. Mañana veréis un... Una subidita de copas que hice. No muchas. Con... Oye. Algo muy... Mierda, tío. Vale. No golen hasta... Uf. Con ese vampirito igual es suficiente. Oh, qué perro. Qué perro. Tenía que haber tirado el tornado. Bueno. Líada por mi parte. Mal... Mal empezar. Pero bueno. Pero bueno. No nos vamos a quejar. Vamos a tirar esto por aquí. No tengo nada bueno. Contra el sabueso. No tengo nada bueno. Ahora mismo en ciclo. Y no quiero tirar por tirar. ¿Qué tiene él para...? Joder, qué mal, tío. Qué mal, qué mal, qué mal esto, eh. Qué mal pinta esta partidita, amigos. Que no me da tirar el goleón antes. Vale, ya vamos a entrar en el por dos. Tira eso ahí. Pues me viene bien. Lo desplazamos para atrás. Que no me la tire ya. Es lo mejor que me puede pasar. Tiramos esta. Bruja nocturna. Con esto. Hemos hecho un poquito de daño ahí con... Con el megasbirro. Pero nada, esto pinta fatal, tío. Tengo que hacer esto. Tengo que hacer esto. Un último intento. Tengo un último intento. A por todas o nada. Igual tenía que haberlo tirado más adelante, pero bueno. Vamos a tirar megasbirro. Nada, horrible por mi parte. Muy mal jugada esta partida. De un 4-0 que empecé. Nada, muy mal, muy mal, muy mal. También es mazo complicado porque tenía... Es el de bárbaros... El de... El mazo de bárbaros. En vez de... Muchas veces se juega también el avalúm... Con... Con guardias. Entonces ahí sí que... Tal. No me he fijado. Mira, el bridgepan. Me toca a mí ahora. A ver. ¿Contra qué me toca? Vamos a hacer el doble push. No me he dado para... El zap. Pero ahora sí. Y esto es torre. Bueno, torre. Es mucho daño en torre. Vamos a decirlo así. No es torre... Pero casi. Tengo suerte... Voy a asumir ese daño. Tengo suerte porque tengo... Zap. Y tengo el mago eléctrico... Para su mazo. Entonces... No va... No va nada mal. Vamos a hacer exactamente... Lo mismo que antes. Bueno, no. Es el de mega caballero, creo. Que usé yo antes. ¿Me tirará el mega ahora? No, no me tira el mega. ¿Me deja tirarle la torre? No. No me deja tirarle la torre. Creo que no me merece la pena defender eso. Esto sí. Vale. Pensé que lo había tirado antes de tiempo. Y ya me estaba cagando en... 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 En mi mano. En mi dedo... Impaciente. Ay, qué pesado, tío. Vale. Me gusta. Doble push. Esta vez... No puede defender todo. Viene el por dos. Y ya tengo aquí el pequita. Para esto. Tenías que haber tirado minero en el otro lado. Para fastidiarme con esos vampiritos, amigo. Matamos esto. Defendemos ese dragón. Podemos tirar esto así. Y vamos a tirar esto así. Le tiramos así. Y nada. Esto es partida. Sobre todo porque no... No le da tiempo. No le da tiempo. Ay, qué pena. Ese peca. Tiramos el veneno por tirar. Ahí. Para todo lo que viene. Se defiende. Y ya está. Vale. Hemos tenido ahí un pequeño desliz. Pero hemos conseguido solventar... La siguiente partida. Nos plantamos con seis victorias. Vamos a por las dos últimas. A ver si lo logramos fácil y rápidamente. Falacia. ¿Qué pasa contigo? Falacia. Acap Chile. Vamos a splitear esto. Es el... Joder, macho. Y tiró... Por el lado que tal... Solo dos. A ver, creo que esta partida... Lo fundamental es no tirar el... El lava. Nada. Muchísimo daño me hace aquí. Porque parece que no. Pero esos duendes van a hacer... Daño. Bueno, me deja golpearle eso. Creo que esta partida... La clave va a ser no tirar el lava. Vamos a tirar esto así. Y tenemos la bola de fuego a mano. Nah. Muy mal, muy mal, muy mal. A ver, le hemos hecho... Gastar ahí bastante. Tenía que gastar... La lápida. Vale, vale, vale. Partida muy fastidiada para mí, eh. Tengo que gastar esto. Estos esbirros aquí. Porque si no, ese me va a golpear muy fuerte y flojo. Y no me apetece que me... Hagan la penetración. Ese no golpea, ¿verdad? Está suficientemente dañado como para no golpear. Empieza el por dos. Voy a jugarme un lava. A ver si juega él mal. Y con el zap. Más el mega esbirro. Más los bárbaros. La clave va a ser aquí, tener para la lápida. Vale, no nos hemos puesto por delante. Algo muy malo para mí. Espero que eso no me golpee. ¡Uf! ¡Uf! Me he jugado demasiado. Y si vamos por el otro lado, ¿qué tienes? Le desplazamos hacia atrás. ¿Eso es lo suficiente? ¿Eso es lo suficiente para darnos la partiducha o no? ¡No! ¡No, tío! ¡Qué rabia me da esta mierda! ¡El rayo de los huevos no me pilló a todos los bárbaros! ¡Ah! Me tenía que haber pillado ahí los bárbaros. Lo tiré precisamente. Los tiré hacia la izquierda para que no me diese el rayo. Pero para... Parece ser que lo tiró tirando hacia el otro lado. Para darle a la lápida. ¡Joder! Y ahora me toca a mí contra un lava-loom. A ver. Tengo estas tres cartas que defienden aire. Pero es complicado de defender siempre el lava-loom. ¡Uh! ¿Se ha confundido aquí? Se ha confundido porque lo ha tirado por delante. El globo. ¡Uf! Y con un poco de suerte... ¡Buah! Me ha dado aquí un poquito la partida, ¿no? Tirando ese globo un poco mal. Sí. Me lo matas todo, pero... Tres cerditos por un lado, más la máquina voladora, más cuatro cerditos por el otro lado. Mata un esqueleto. Dos esqueletos. No me da la segunda torre, pero bueno. Me da mucho daño, ¿eh? Qué mal ha tirado, ¿eh? No me hizo falta ni gastar la jaula. Vamos a ver. Vamos a volver con lo mismo. Yo creo que él... Puede que se haya rendido. No, no se ha rendido. Ahora sí, bolita de fuego. La estaba esperando. Antes estaba pensando si tirarse la torre o no. Uno, dos, pinchados. La tiro adelantada para ver si... Consigo el cerdito. La jaula, la jaula, la jaula. Le entretiene un golpe. Y solo me golpea uno. Vale. Vale. Hechito. Jaula, lápida, quiero decir. Tiramos la brujita para generar más cerditos. Otro cerdito más. Y fuerte y flojo. Le hemos golpeado fuerte y flojo. Bolita de fuego para desplazar ese globo para atrás. Y yo creo que no hace falta nada más. Vale. Más esto. Tiramos por si la lápida. Nos la tira aquí muy cerquita. Y no me deja tirarle la segunda torre. Pena. Qué pena. Vale. Eri, muy bien jugado. Y al final, pues nada. Vamos a por... A por la última partidita. Ya se nos ha complicado más de lo que me gustaría. Pero, oye, son cosas... Son cosas que pasan. El vídeo es más largo de lo que pensaba. Lo he dejado en cuatro porque me fue tan bien en las primeras. Que dije, ¿pa' qué? Uff. Uff. Lo tenía que haber tirado adelante. Vamos a tirar el mega. Es que no tengo nada bueno. Y me tiene la bruja. Es que su santa madre... Me defiende muy fácil él. Esta partida... Muy raramente la remontaré. Yo creo que está más perdida que otra cosa. Fijaros el daño que me ha hecho. Vamos a tirar esto aquí. Porque el duende siempre sale hacia la derecha. Así que... Le ralentizamos ahí. ¡Para qué pesadilla de bruja, tío! ¡No! Me ha pillado. Con el carrito del helado me ha pillado. ¡Qué listo, tío! ¡Qué listo es! Dirty Harry me la ha liado. De mala manera. Nos toca reiniciar el desafío. Joder, macho. ¡Qué rabia, eh! Cicla muy rápido. Y ahora encima tiene todo el counter. Lógica esta... Esto no tiene discusión. Con la bruja. Con el bomber. Con el tornado. Es que me defiende mi win condition, tío. No, fatal. No, fatal. fatal de suerte he tenido esta vez es que me defiende también con el caballero oscuro es que no tengo nada que hacer nada, es que nada imposible podría vasallarle un poquito podría vasallarle pero nada, nos toca reiniciar y nada, muy mala suerte en estas cuatro últimas partidas pero bueno son cosas que pasan, reiniciamos primera vez que me toca con el noble la verdad, con el noblecito y a ver a ver que tal se nos da, vamos a salir con esto, joe otra vez, pues mira, morazo de fuego que te crió y a tomar por saco vamos a tirar esto por delante no, no, de hecho creo que la primera partida es que la primera partida joe macho la primera partida de hecho creo que me tocó con este pero como la jugué en un descanso otra vez contra el mismo mazo tío supercell eres un desgraciado tío joe chaval es el mismo exactamente el mismo otra vez no me toca a mi el eléctrico no me tienen que tocar a mis rivales dos veces y tampoco es que tenga muy buena defensa creo que aquí ya le pillo pero como está entretenido con lo otro no, no lo venga ya tío es que jorobar me tiene que revivir me tiene que sobrevivir todo qué suerte chaval el nerf al este al gigante eléctrico no es suficiente bueno vamos a ver si aquí logramos algo pero creo que no venga ya y tira qué santa mala suerte macho qué santa mala suerte chaval dos veces contra el mismo mazo y en la misma disconformidad de posibilidad de lograr algo imposible de ganar estos matchups imposible o muy complicado me parece a mí se nos va el vídeo al final a 26 minutos o más pero la mala suerte chicos la mala suerte cago en amar hombre este es un mazo un poco más sólido de cara a todos los rivales que tenemos cuál tenía vampiritos lo jugué antes el de mega como raya tengo counter relativo tengo counter relativo oe macho ese duende tanqueado primero uno después el otro no puedo defender las dos cosas a ver lo malo es que no tengo bien el ciclo lo bueno que puedo hacer cositas puedo defenderle el mega con chispi aunque tratará de tirármelo en la cara tenía que haber tirado el mago eléctrico adelante ¿verdad? aquí vamos a hacer un doble push porque ha gastado mucho y creo que puedo permitirme ese doble push le vamos a hacer un igualamiento de partida en ambas en ambas torres así que creo que está bien hecho nos ponemos por delante en ambas torres se piensa que voy a ir por la derecha pero voy un split push otra vez y de esta manera le hago esta vez si un rayajo eso que me lo entretenga como quiera pero yo creo que oh no disparó pensé que iba a ser algo muy guapo la doble torre hubiese estado bastante bien y ya sigue o si con esto nos llevamos el lorito de este cofre que son 2000 nada más ya no me interesa el lorito ya veis que tengo todas las cartas a full así que nada chavales os dejo por aquí espero que os hayáis divertido que os hayáis entretenido y nada nos vemos en el siguiente vídeo gracias adiós adiós